Buenas tardes mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos. Miércoles 25 de octubre en una lluvia inesperada, yo creo que es la cola del huracán, no sabemos, pero empezó a llover bastante fuerte con truenos y relámpagos. Ahí anda mi hermano Panchito acomodando las láminas, allá está Polito y Valeria en la cocina acomodando cosas. Tenemos un tiradero porque apenas llegamos, pero todo bien, todo bien. Y esta lluvia sí me da nostalgia y me acuerdo de una canción que dice que, la que dice que triste se oye la lluvia sobre las casas de cartón. Ok, saludos a todas, adiós. Aquí está mi pequeño Milo, mi currón con conchis, tingui li lingui, tingui li lingui, currón con conchis, está lloviendo. Adiós. Adiós.